¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Mosque Inverno habla Y estamos aquí con Crash Bandicoot 3 Y bueno, vamos a sacarnos... No sabía que hay un gallo Vamos a sacarnos las reliquias que nos quedan De aquí de los 5 mundos Mierda, esto En un minuto 43 lo tenemos que hacer Un momentito Vale, ya está Y ahora lo de siempre Corriendo que es gerundio ¿Qué hijo de puta? Lo de hijo de puta lo digo más que nada porque Ha roto una caja De tiempo y no me ha dado el tiempo ¡Madre mía! El inmortal me llamaban Paso completamente a esto Vi un hack una vez En la que... En el que... Llevaba siempre la máscara Bien, te oro El que llevaba siempre la máscara puesta en la cara O sea, siempre era inmortal Era gracioso porque Algunas cosas no las podía conseguir Necesitaba saltar en cajas Y él las destruía Pues me parece que me ha faltado muy poco Para conseguir la de platino Vale, y de este mundo Ya tenemos todas las reliquias Vale Siguiente mundo Pero nada es que estoy un poco resfriado Un poco Y cuando digo un poco es bastante resfriado En un minuto 34 Bueno, creo que ya os dije Que cuando cogíamos Solo el contrarreloj Perdiamos Nada, los enemigos pasaron No, no, no Los enemigos pasaron, no Perfecto Mierda Hasta luego Hasta luego Perdón, si estoy muy callado Es que estoy concentrado En hacerlo bien Bueno, si Si estamos en el contrarreloj Obviamente el bonus no está activado Uy, creí que me iba a cortar ahí ¿Qué? ¿Cómo me ha matado? Si le he aventado la cara Bueno, pues nada Pues me ha matado Según el juego Este mamá huevo Me ha matado Mierda He calculado mal el salto Joder Los magos Como habéis visto Si estáis delante de ellos O sea, delante Me refiero Por la zona en la que se acaba el nivel No sé si me explico ¿Veis? No me ha atacado La copia esa De Nerlin Creía que me iba a destruir ¡Eh! Bueno Si una rana te mata Pasa eso Te da un beso Y se convierte en príncipe Que creo que ya os lo dije Pero bueno No saltes, eh, Crash No pasa nada Me está llevando más tiempo Del que debería Si esto tampoco es un nivel difícil A ver Ahí Segunda máscara Aquí, aquí, aquí Aquí viene Aquí viene Platino Venga Un minuto Con tres segundos Y dieciséis décimas Madre mía Madre mía La segunda reliquia O la tercera La tercera La tercera reliquia de platino Pues que me han sobrado Treinta y un minutos No, treinta 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 O sea, treinta y un minutos No, treinta y un segundos Perdón Y vi otro hack En el que en vez de ¿Cómo se dice? En vez de minutos Había que hacerlo en horas O sea, los minutos se convertían en horas Y los segundos en minutos Y las décimas de segundos Pues En segundos Entonces te podías pasar Los contrarrelojes Andando Sin prisa ninguna O sea, creía que me iba Muy bien, ¿eh? Mosque O sea, perfecto Creía que llegaba Me voy He llegado He llegado He llegado mucho Joder Hostia A ti te mato Hijoputa Bueno, ese es otro truquito Oh Quizá vida Porque me lo han dado Bien, bien Ah, por si no se han notado Cuando llegas la máscara esta Eh, corres más Ah, mal que me parió Y me paso el día saltando Oro 47 segundos exactos, tío Exactos Madre, amor hermoso Mira, cuando saquen el Crash Insane Trilogy Me gustaría sacarme el El platino El trofeo platino En los tres juegos Pero Buf Necesito tiempo Para sacarme trofeos De platino 8 está hecho El 9 Tom Time Donde nos salió El mexicano Topota Madre Si no recuerdo mal Aquí no había ninguna De tiempo Así que Vamos a librarnos De todas estas No de todas Pero Pasamos de los enemigos Como siempre Debería haber ido Por el otro lado Mierda He perdido mucho tiempo Ahí No os preocupéis Yo puedo llegar Pero no he llegado Podía Pero Pero no lo he hecho Perdi el tiempo Ahí Vamos Vuela Venga Corre O Puta Que te conozco Voy a tratar De ir por el otro lado Voy a tratar De ir por el otro lado No me puedo creer No, a ver si es la tercera Vuela vencida Espero que sí Casi ¿O Me caigo Penso Madre 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 No sé si cuando vas con la máscara Y cojas otra máscara No sé si aumenta un poco el tiempo No me acuerdo Por no esperar, hostia Eso ha sido por no esperar Ha dicho porno Dijite porno Mi retraso es bastante importante Por si no os lo habéis notado En estos años que llevo subiendo Vídeos Ah, joh, tuve Mierda Uy, uy Que me aplasta También me he quedado ahí atascado Durante unos segundos Madre mía, el taimeo ¿Cómo lo controlo? Madre mía Reliquia de oro 1,05 Me imagino que el capítulo final será Hacer los niveles secretos Los buscaré y tal Así que El número 10 Si no recuerdo mal Era uno de estos Del tigre ¿Verdad? Sí Así que Tengo la reliquia Vale Vale, mundo 3 Voy a salar Ay No sé Ya sabía que Puta Efe 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 Grrrr Luchito venga vamos No he perdido más tiempo del necesario Vamos, vamos Va bien, 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 bien Ah, pues sí También me da lo del tiempo Coño Platino Así sin comerlo ni beberlo Yo creía que iba todo lento Y iba a ir de repente Zabas, platino Y yo, hostia La del nivel secreto Que se accedía desde este nivel Ya la conseguí, así que Pues me han sobrado casi 32 minutos Eh, segundos, perdón He hecho Pero nada, es que estaba contestando un mensaje 2-12 Lo primero Que si no me va a estar tocando las pelotas Es que había dos No me acordaba Me ponen ahí los mugrosos estos Unas cajas ahí que no me dan nada Joder Acuacu dorado Perfecto 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 A tu cuchillo me lo paso por la... Por los huevos Eh, se ha soltado Que mamagüevo Que mamagüevo el Crash Que se ha soltado Coño Coño No Me he tirado Pero vamos Bueno, antes es eso Que no lo he dicho Que me he tirado porque Perdía demasiado tiempo Hijo de puta Este Crash está tonto Tienes dejar de tirarte Hijo de mi vida No Lo mando ¿De qué me he tirado? No Pues nada Pierdo a Akuacu Porque sí Tengo un montón 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 ¡Ah! Casi me sale bien Como tengo que esperar siempre ¿En serio? Pues muy bien Aquí era, si no recuerdo más, dos minutos y pico Nada, no rebotes en las cajas, no pasa nada Solo perdemos un poco de tiempo Me sale mejor, mira Bueno, no es lo que pretendía, pero ¿Pero quieres dejar de soltarte, mamá nabos? No, aquí el puto marsupial este que se Que se suelta porque le da la gana Uy, uy ¿Lo habéis visto otra vez? Se ha querido soltar, menos mal que he tenido buenos reflejos y me he vuelto a subir Pero vamos Otra vez ¿En serio tenía estos errores? Este juego Me encanta, me encanta Es que me encanta Hace cosas que ni siquiera yo le ordeno Que diga Que haga A ver, un poquito de seriedad, por favor Me está sonando la tripa y no sé ni por qué Zafiro, ¿no era dos minutos y pico? ¿Un minuto y pico era? ¿Seguro? Ah, no, claro Dos minutos y pico sería En la anterior, ¿no? Igual, no lo sé O sea, dos minutos doce El zafiro Lo hago en un minuto y pico Y me dice, no, no Zafiro O sea ¿Qué piensas tú? ¿Cuánto es la de oro? A ver Perdón, es de nuevo Uno cero cuatro Flip ¿Y cuánto se ha perdido? Uno cero seis Vale No sé No sé Ah, el de los gigantes Hostias Vale Lo mismo que en el modo historia Para ser el de los gigantes De los cabezas Bueno, esa rana se hubiese matado Pero bueno Claro Claro Bueno Ahí, espera, espera Me pica la nariz Lo siento, chicos Que me picaba mucho Me picaba el nepe Quiero callar No, mierda No, mierda Oro Oro Y porque no he cogido la máscara De tres Aquacus O sea, la que me hace invencible Si no Probablemente hubiese sacado Platino Porque una de ellas Si no recuerdo mal Me han dado, ¿verdad? Al mundo cuatro Que nos vamos Sphinxinator Venga, vamos A por ellos En serio Lo que me pica la nariz No es normal Voy a probar Antes de ir por ahí Voy a probar a ir por aquí Ah, no Que esto es una padilla Eso es verdad Nada Quita, quita Hasta luego Venga Venga ¿Qué te ha dicho? No Te cierres Ah, perfecto ¡No! ¿Por qué me habré subido, tío? O sea ¿Por qué se habrá subido Crash? Mejor dicho Porque yo ni siquiera le he dicho Que se suba ¿Por qué me habré subido, tío? 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 ¡Vamos! Perdié mucho tiempo ahí. Aquí tengo que esperar. Aquí, aquí, esto es lo bueno. Aquí viene lo bueno, lo suculento, lo suculentoso de Surkistruskis. Y ya, para esto? Bueno, por lo menos es una de oro, sabes? Que vamos, que la máscara me ha durado más bien poco. Pero nada, otras reliquias. Lo que más voy a tener al final van a ser reliquias de oro, eh? O sea, eso no quiere decir que soy ni bueno ni malo, soy normalito. Normalito. Vale, aquí me faltaban las dos reliquias. No me gusta nada hacer este tipo de niveles, eh? O sea, me gusta, pero... No me gusta nada hacer este tipo de niveles. No me gusta nada hacer este tipo de niveles. No me gusta nada hacer este tipo de niveles. Y como me ha explotado la nitro en toda la cara, sabes? No me gusta nada hacer este tipo de niveles. ¿Qué es lo que más me gusta need? Lo que nos ayuda. Cámara rápida. Ahora, ahora empieza lo bueno. Bueno, si tarda medio año en... ¿Por qué te caes? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No, no puedo hacerlo. Me he suicidado, eh. Ahí me he suicidado. Me ha matado cuando los rayos láser se habían quitado. ¡Bien! Está bien hecho el juego. ¿Qué no me has dado, tío? ¿Qué no me has dado? No. Ahora. Coño, coge eso. Cámara rápida. Una vez más. Y a darle caña. Venga. ¿En serio? Ahora, venga. Ahora, venga. Ahora, venga. un crash desinflado en serio? ah bueno pues he cogido lo de 3 venga 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 en serio tío? pues no voy a perder mas tiempo venga venga va no saltes que crash no saltes para que? no necesitamos esa reliquia verdad? claro como eres negro bueno eres naranja pero me da igual encima luego querrás querrás derechos y todo luego querrás que te trate como una persona normal puto naranja de mierda todo racista ahí sabes en serio tío en fin me sale todo mal en este puto nivel va a ver en el in en la en la en la en la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya os he dicho, perdonad que esté tan callado en este vídeo Pero es que estoy súper concentrado en conseguir las reliquias Y en algunos niveles necesito más concentración que en otros Y hasta todos conseguidos, ¿no? El 20... No, me falta este 244 Bien Vale Ah, esto es el del agua, vale Muere, muere ¿En serio, tío? Puto escarabajo Marcha el día No, 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 no Ah, pues no cojas el aquaku, ¿pa' qué? Wow. Bien. No, no, si me parece bien. No, no, si me parece bien. No, no, si me parece bien. No, si me parece bien. No, no, si me parece bien. No, 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 no, si me parece bien. No, no, si me parece bien. ¿Qué clase de puta mierda es esto, tío? A la mierda. Me voy de la vida. Fuera, fuera. Muere. Puta. ¿Qué era la mierda? Me voy de la peru. M-m-m-m-m-minecraft. Hasta luego Hasta luego Bien, un curito acá Hala, ya lo he perdido Hala, ya me he desinflado Ya me he desinflado como el catálogo de Xbox One ¡Ja! Nah, es coña No lo tengo de verdad, joder No soy tan idiota ¡Olé! ¡Madre mía! Una doble me acabo de hacer ahí Vaso caso ¿A dónde vas, Crash? De fiesta De fiesta Yo creo que la ha invitado Mario Mario no el suscriptor Sino Mario el de los videojuegos Ha dicho, mira, estoy harto de salvar princesa Vamos a irnos de fiesta Ahí al Art Putty Club Y pues ahí se ha ido Y dice, Crash Yo me apunto Que desde que la cerda de mi novia Me dejó por esa puta rata De los cojones Por el pinstripe potorro Es potorú Pero bueno Nada pues Otra vez ¿Quiereis al Putty Club? Yo voy a ir con la máscara Sí o sí Y si no te gusta Te jode ¿Pero por qué no te haces el salto doble? Cacho inútil Inútil de los huevos Cuando puedes destruir un megazor Con manzana Lo siento Pero es que esto Si lo puedo pasar así Go go Power Rangers He tardado un poco más Pero bueno No pasó nada Aquí está mi Mi tremio Uff Queda dos minutos y pico ¿No? ¡Oh! Madre mía Otra máscara Que sí Que te quites Madre mía Oro Compro oro Pues entonces Las cajas de este nivel Se consiguen con la gema verde Y las cajas del otro nivel futurista Se consiguen entrando desde otro lugar Me parece que me faltan dos reliquias por conseguir ¿Eh? A ver si puedo Este truco yo ya lo sabía Principalmente porque ya lo había hecho antes No puedo No puedo A esos también se les puede matar Saltando O sea saltando y girando Quiero decir Y a mí también se me puede matar De esa forma Dado que esto Bueno, pues nada Que paso para encima y fuera ¿Qué coño le ha pasado a mi puto A mi puta cabeza? ¿Qué coño me pasa por la cabeza? ¿Qué coge la máscara, hostia? No, es que estás como una puta cabra, eh Se me va la cabeza Y muero En serio, tío Te lo digo muy seriamente Cuando rebotes contra una caja Coge lo que hay dentro Hijo puta Me he tirado por... O sea, me he suicidado Porque... A ver si no he perdido tiempo estar ahí Pues nada, hijo ¿Eh? No lo entiendo No lo entiendo Eso es Todo lo entiendo Ya es Gracias Que Warriors No lo entiendo Ah, mierda. Paso de esta del mundo cruel. ¡Ahora, Fugbear! Ya está. No. Esta no me la vas a pillar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer el doble salto? ¿Vale? ¿Verdad? ¿Verdad, crasecito? ¿Para qué? Eso no vale para nada. Lo siento, pero tenía que pasar por ahí. Pues nada, estamos tontos. Crash ha decidido ser idiota. Crash ha decidido ser idiota. Más, quiero decir. Claro que sí, joder. Estoy saltando por ahí, en una zona donde no me llega. Pero dice, no, es que te ha dado, ¿sabes? ¿A ti te matan por si acaso? Para que no me toques la... Para que no me inches las bolas, principalmente. ¿Quieres saltar? Dos veces Que para algo le doy dos veces a la X Hijo de mi vida No me responde la puta mierda esta Ahora si me ha respondido Tengo que hacerlo del otro modo No saltes dos veces No hace falta Tranquilo No es como si te salvases Y esas cosas Vale Ahí he sido yo Que no saltas lo suficiente Que hay veces que le das a Dos veces a Vale Ahí me paso yo Dos veces a la X Que es el botón de salto Y salta una vez solo Como ahí por ejemplo Que no ha saltado porque no la da la gana Otra vez No has Мар Este es algo Tira la fe Hastaatte Lean O Tira la joy unte Pero sal Lo mato, eh Al crash lo mato Lo voy a terminar matando Ya veréis ¿Quién habéis o no es traidor? ¿Quién habéis o no es traidor? Tío, bueno Si salta No me lo puedo creer ¿Pero por qué no has saltado ahí dos veces? Hijo de la gran puta ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? Hostia, lo habéis visto Ahora venga Yo también me tiro Ahora si saltas dos veces Me cago en tu puta madre Cuando no necesito que saltes dos veces Vas y saltas A madre que te parió Ahora matadme Otra vez ¿Qué? ¿Qué? Me he caído a la nada No sé si soy un puto genio O qué No lo sé No lo sé Me he caído a la nada Chavales Ahí me hubiese quemado Pero bueno Tendría que haber saltado dos veces Pero claro Fíjate tú Ahora del doble salto Como Como me ha fallado pocas veces El doble salto Vale Ahí sí que no me he quedado El primer doble salto que he hecho De los que Ahí ha hecho Crash No le he dado yo Que conste Mejor prevenir que curar ¿En serio? Pues nada Que divertido ¿Eh Crash? Joder Vosotros lo estaréis pasando En grande Cabrones Iréis Le trolea Otra vez que no hace el doble salto Cago en todos tus putos muertos Tío ya En serio No sé si es culpa Del emulador Del mando Porque no estoy jugando No estoy jugando En Playstation 1 No estoy jugando Ni en Playstation 3 Ni nada Estoy jugando En un emulador De Playstation Y para ello Utilizo un emulador De un mando Para conectar el mando No sé si es problema Del emulador Del mando Del mando en sí Del No vaya Del emulador De Playstation 1 O de que cojones Que paso de carne Sinceramente Me se inmuta El puto mono Que paso de carne Keления ¡Suscríbete al canal! ¡Chucha madre! ¡Coño, al fin! ¡Oro! Bueno ¡Ahí los oro! ¡Los oro! ¡Los oro! ¡Los oro! ¡Joder! ¡Ya era hora! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué espectáculo más lamentable! ¡Flaming Passion! ¡Sí, sí, sí! ¡El flameo sobre todo! ¡El flameo sobre todo! Vale, es el que acabo de hacer El 24 es el de la vianeta Que tengo otro platino Solo me queda esta Bug Light El último nivel del capítulo de hoy Puta serpiente Madre mía Me ha servido de apoyo y todo Vale, este es el de... Bien ¿Os acordáis cuando hicimos la segunda gema gris? Que me moría ahí por lo mismo Por esto que me acaba de pasar Eso es fantástico ¡¿Qué?! ¡Me ha comido al final! ¡Joder! Puto cuadrilo Vale Vale Otra vez que no ha dado el doble salto, tío ¡Otra vez que no ha dado el doble salto, tío! ¡Otra vez que no ha dado el doble salto! ¡Otra vez que no ha dado el doble salto, tío! ¿Eh? ¿Qué? ¿La segunda luciérnaga qué? ¿No la ha cogido? ¡Otra vez que no la he cogido! ¡Otra vez que no la he cogido! Pues igual no la he cogido O el juego, que no la ha querido coger Que probablemente sea el segundo del juego que no la ha querido coger. ¿Qué te ha dicho? Aquí viene el divertido. Aquí viene el divertido. Aquí viene el divertido. Aquí viene el divertido. Me da igual. Aquí viene el divertido. ¡Platino! ¡Venga, vamos! ¡Si! Moe no Soy kawaii Soy una moe Pues otra reliquia de platino papus De zafiro tengo muy pocas A ver Tengo 6 de platino 13 de oro y 7 de zafiro Bueno nada pues lo vamos a dejar por aquí Así que espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis Compartid nuestro video y nuestro canal con vuestros amigos y familiares Seguidnos en las redes sociales Muchas gracias por todo y hasta otra Seis felices Felices